Señor es el rey, que lejos me va llevando Cuentos infinitos, en el mando de la vida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos, Juna! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Le llevo su canastita, con la que va a repinar Traigo mi par de pistolas, para salirme a pasear Una es para mi querido, la otra es para mi rival Yo soy rilera y tengo mi juan, he decidido yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va un tren Adiós, madrecita, me voy con mi juan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Juvias! Toditos los odaditos no pueden tener mujer ¿Pero por qué, chiquita? Porque la vida que tienen es para echarse a perder Yo soy rilera y tengo mi juan Me ha decidido yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va un tren Adiós, madrecita Me voy con mi juan ¡Échale, chiquita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, manito! Adiós, adiós Un cero de mis noches Dijo un soldado Al pie de una ventana Me voy, me voy No llores, ángel mío Que volveré Mañana Ya se asoma La estrella de la aurora Ya se divisa En el oriente En el alba Y en el cuartel Tambores y cornetas Están tocando Diana Horas Después Cuando la negra noche Cubrió de lujo El campo de batalla A la luz Del viva, pálido y triste Un joven Un joven El Spiraba Se De Vaga La Misteriosa Sombra Que se detiene Al pie de una ventana Y murmura No llores, ángel mío Que volveré Máñal Máñal Andá Máñal Yo soy el corrido, gano alegrías, tragedias y pendo. Amigos de amigos, pero soy los hombres de mis enemigos. Yo soy el corrido, yo soy el corrido. Voy a los bailes, y a todas las fiestas. Soy enamorado, pero sobre todo muy atravesado. Cuando ando tomando. Soy el oigo de mi pueblo, y es mi bóscar de la calle. Allá mero donde mío y él. Yo soy el corrido, que canta tragedias y melancolías. También alegrías. Y me quisiera acordar, que era una tarde de invierno. Cuando por su mala suerte, cayó Valentín en manos del gobierno. Antes de llegar al cielo, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión, me van a matar. Yo soy el corrido, que canta tragedias y melancolías. También alegrías. También alegrías. Yo soy el corrido. ¡Vámonos, Jurnal! ¡Vámonos, Jurnal! ¡Vámonos, Jurnal! Yo soy rilera y tengo mi Juan Él es mi vida, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós, madrecita, me voy conmigo Juan Cuando dice el condomón Ya se va el tren de lindas Le llevo su canastita Con la que va a repinar Traigo mi par de pistolas Para salirme a pasear Una es para mi querido La otra es para mi rival Yo soy rilera y tengo mi Juan Él es mi vida, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós, madrecita, me voy conmigo Juan Toditos los odaditos no pueden tener mujer ¿Pero por qué, chiquita? Porque la vida que tienen Es para echarse a perder Yo soy rilera y tengo mi Juan Él es mi vida, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós, madrecita, me voy conmigo Juan Échale, chiquita, me voy conmigo Juan ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, manita! Adiós, madrecita, me voy conmigo Juan Juan, de los llaros valientes Tango, tus cantos, la evocación El jaribeo, su desejo que huele a surco y a tradición Remedo de la faena, manda mirada de inminación Bonito sea el jaribeo y cuanta su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upa, liu, paliu Upa, liu, paliu Upa, liu, paliu Quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Ja, ja, 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 ja! Ya comenzó a jaripear, la gente aplaude con emoción Y ahora todo viene rodado, muy bien coleado por una voz Y ahora cuando andaron un toro pa' que lo monte donde el imón Y mientras los lanzadores son en áreas de contrasión Bonito se jaripear, cuando es tu animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upa, 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 Upa Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay Yo soy el corrido, gano alegrías Tragedias y perdón Amigos de amigos, pero soy los hombres de mis enemigos Yo soy el corrido Yo soy el corrido Voy a los bailes y a todas las fiestas Soy enamorado, pero sobre todo muy atravesado Cuando ando tomando Soy el corrido Y es mi bosca de la calle Allá mero donde mi oye Yo soy el corrido Que canta tragedias y melancolía También maligrías Y me quisiera acordar Era una tarde de infierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión Me van a matar ¡Que viva falso, niño! Son el alma de mi pueblo y es mi bosca de la calle Allá mero donde mío y él Yo soy el corrido que canta tragedias Y melancolía, también alegría Yo soy el corrido Y nomás me acuerdo de tanto Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia va en mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Oh tierra del sol Suspiro por verte Y ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Tengo al hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Adiós Adiós Un cero de mis noches Dijo un soldado Al pie de una ventana Me voy, me voy No llores ángel mío Que volveré Mañana Ya se asoma La estrella del aurora Ya se divisa En el oriente Y en el cuartel Tambores y cornetas Están tocando Diana Horas Después Cuando la negra noche Cubrió de lujo El campo de batalla A la luz La misteriosa Sombra Que se detiene Al pie de una ventana No llores ángel mío No llores ángel Que volveré Este amor Apasionado Anda todo alborotado Por volver Por volver Voy Con mucha razón Le hago caso Al corazón Y me muero Por volver Por volver Y volver 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 A tus brazos A tus brazos Otra vez A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Quiero se perder Quiero se perder Quiero se perder Quiero volver Volver Y volver Volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la la Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra De una Y acompáta en mi guitarra Cando alegro a este papaco Porque la vida se acaba Y quiero amar ir cantando Cando como muere la sincarna Ay la 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 Ay la la Ay la 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 Ay la 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 Y quiero amar ir cantando Cómo muere la cigarra Que dirán los de tu casa Cuando me miren tomando Pensarán Que por tu causa Yo me vivo Emborrachando Y ándale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuándo Dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez Que vengo a verte Siento en mí Porque es malandro Es que tengo Mala suerte Es que me Estallo cantando Y ándale Y ándale Pero si vieras Se con mi chaco En miguera La vera Y ándale Y ándale Pero si quándo Se con mi chaco En miguera Floreando Y ándale Y ándale Me dices Que soy un necio Porque me Ando emborrachando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y ándale Pero qué bellas Paso las horas Paseando botellas Y ándale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y ándale Y ándale Day after day I'm all confused But I look for the light Through the palm of the rain No, that's a game That I hate to lose Feelin' the strength Ain't it a shame Oh, give me the peace Boys and free my soul I wanna get lost In your rock and roll And drift away Oh, give me the peace Boys and free my soul I wanna get lost In your rock and roll And drift away Beginning to think That I'm wasting time And I don't understand The things I do World outside World outside Is so unkind So unkind Don't count on you To carry me through Oh, give me the peace Boys and free my soul I wanna get lost In your rock and roll And drift away And drift away Oh, give me the peace Boys and free my soul I wanna get lost In your rock and roll And drift away When my mind is free You know a melody can move me When I'm feelin' blue Guitars comin' through To suit me Thanks for the joy That you're giving me I want you to know I believe in your soul The rhythm, the rhyme And the harmony You give me along You're makin' me strong Give me the peace Boys and free my soul I wanna get lost In your rock and roll And drift away Oh, give me the peace Boys and free my soul I wanna get lost In your rock and roll And drift away It's Saturday night And I just got paid Don't buy money Don't try to save Heart set, go, go It's Saturday night And I'll be in my rock and roll I wanna rock it up I wanna shake it up I wanna ball it up I wanna rip it up And ball tonight I got me a date And I won't be late Pick Tim up in my 88 Shag on down by the social hall And George, I'll jump in I'll have more I wanna rip it up I wanna rock it up I wanna shake it up I wanna ball it up I wanna rip it up And ball the night I wanna rip it up And ball tonight I wanna rip it up I wanna rip it up And ball tonight I wanna rip it up I've been down But not like this before Can't be round Let's kind of show no more All that you dream Comes through shining Silver lining clouds I'll change the scene Rain starts washing All those cautions Into your life Makes you realize Just what is true What else can you do Just follow the rules Keep your eyes on the road That's ahead of you I've been down But high like this before Can't be round But kind of show no more Thanks for joining I'll never forget ¡Suscríbete al canal! 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 Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Ando entre muchos placer, ando entre muchos placer ¡Suscríbete al canal! 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 Volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Quiero perder, quiero perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver A tus brazos otra vez 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 Ya te quedes A tus brazos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!